Los Ángeles dio una bienvenida eufórica a Zlatan Ibrahimovic. El futbolista sueco que llegó procedente del Manchester United fue recibido el jueves en el aeropuerto por cientos de fanáticos del LA Galaxy. La edad no existe para Zlatan, ya está probado. El año pasado dudaron de él y miren lo que hizo con Manchester United. Zlatan es Zlatan, él le dice a su cuerpo qué hacer. El Galaxy había tenido grandes estrellas en el pasado, como Beckham, Donovan o Robbie Keane, pero Zlatan tiene un nombre más reconocido por fuera del fútbol. Es alguien que mi mamá conoce, pese a que raramente mira el juego. El club asegura que Ibrahimovic estará disponible para el partido del sábado frente al nuevo equipo de la ciudad, Los Ángeles FC. Las entradas para el encuentro están agotadas.